El Poder Judicial de la Ciudad de México y la Fundación Carlos Slim signaron un convenio de colaboración mediante el cual se capacitará y beneficiará a personal del órgano judicial con programas de educación que se harán extensivos a padres y madres usuarios de los servicios de la Coordinación de Intervención Especializada para Apoyo Judicial. El presidente del órgano jurisdiccional, magistrado Rafael Guerra Álvarez, destacó que comparte con la Fundación Carlos Slim el propósito de emprender tareas de formación y capacitación en temas como el desarrollo humano. En tanto, la directora de Educación Inicial de la Fundación, Joana Slim de Lías, enfatizó que el Poder Judicial enaltece y protege la dignidad humana y subrayó que ambas instancias buscan el bienestar de los más vulnerables, sobre todo los menores de edad y su interés superior. Mediante el acuerdo, se organizarán actividades de formación y capacitación dirigidos a personal y usuarios de los servicios de la citada coordinación, cuya titular, Mariana Ortiz Castañares, hizo patente la conveniencia de que el convenio se haga extensivo a los órganos judiciales de las entidades del país a través de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, CONATRIP, que preside el magistrado Guerra Álvarez, en lo que ambos signatarios estuvieron de acuerdo.